hola hola no voy ni en un ferrari ni en un twingo ni llevo un casio ni ni una de esas huevas que están en el meme vamos a hablar un poquito en serio sobre el problema Piqué-Chakira donde ninguno de los dos hueones sale bien parado, quedan los dos como unos imbéciles y si Piqué está saliendo bien parado es simplemente porque estamos viviendo en una sociedad exageradamente degenerada y si Shakira se convierte en bandera de las mujeres empoderadas es porque las mujeres empoderadas no son empoderadas sino que son perquines pa'l pico bien, voy a explicar esas dos cosas partiendo por lo del Piqué de alguna manera la actitud de mierda de la Shakira de hacer canciones culiadas totalmente insoportables hablando con esa voz de pito de mierda que tiene y diciendo weas que son de despecho tan cabronamente tóxico que todo el mundo encuentra que es demasiado desagradable y que las pocas personas que les gusta la canción tienen un severo daño neuronal ha hecho que las personas empaticen con el Piqué y casi como que le encuentren la razón al Piqué de haber cambiado a su esposa con la que tenía dos hijos por una pendeja que probablemente está más rica, no tengo idea el Piqué dirá, él las conoce las dos pelotas, yo no el tema es que el debate se ha vuelto extremadamente imbécil en torno a la wea y voy a explicar por qué Piqué dio su palabra eso es lo que hace círculos de Casay da ahí tu palabra de que vaya a estar con una persona para toda la vida y de que no vaya a meterte con otras personas yo entiendo que la infidelidad muchas veces es una wea que pasa y lo óptimo es tratar de hacer la piola que nadie se entere disculparte con tu mujer si te pilla y tratar de entrar en, ¿cómo se llama esta cuestión? de reconciliarte con Dios, reconciliarte con tu familia, ¿cachai? esa es la wea pero cagarte a tu mina al punto de que todo el planeta Tierra lo sepa y que además le diga, ya ándate que ahora me quedo con esta wea es básicamente que la cambió la cambió entonces él se contrató con la Shakira vamos a decirlo de esta forma para que me entiendan podemos meter el tema religioso pero yo creo que no es ni siquiera necesario creo que entiendan esto este wea firmó un contrato con la Shakira de que ellos iban a tener solamente relaciones sexuales entre ellos y que iban a estar juntos y iban a apoyarse en las buenas y en las malas hasta que cualquiera de los dos se muriera el contrato terminaba con el primero que se muere ese es el contrato que firmó él solemnemente frente a todo el mundo todo el planeta Tierra se enteró bla, guaca, guaca, jeje ¿ya? hicieron un contrato establecieron unos términos de convivencia mutua que tenían una serie de condiciones aceptadas por ambos es su palabra el weón dio su palabra entonces avanzamos 12 años en el tiempo y el weón incumple su palabra incumple su palabra deja a su esposa por una cabra más pendeja yo creo que hay que decirlo con todas sus letras un hombre que hace esa wea bajo cualquier concepto, en cualquier contexto y sin importar las razones es un sinvergüenza es un sinvergüenza y es una persona que no es de fiar y si yo fuera el dueño del club donde el piquet juega lo habría expulsado del club porque no puedo confiar en ti weón porque claro si eres capaz de incumplir flagrantemente el contrato y hacer la barbaridad de cambiar a tu esposa que tú elegiste y que tú aceptaste voluntariamente estar con ella para siempre por una mina que te gustó más entonces claro un día te puede gustar más la plata que atajar goles el piquet creo que era arquero creo que era arquero el weón un día te puede gustar más la plata que jugar bien al fútbol y vas a empezar a recibir maletines con plata de las mafias de apuestas ilegales italianas para que el equipo gane o pierda o la wea que sea y arreglar las weas y voy a hacer que nosotros perdamos un torneo porque está ahí porque eres un corrupto y un inmoral eres una persona totalmente corrupta 100% corrupta una persona en la que no se puede confiar y ahora más encima que Casio y el Twingo le hagan contratos al piqué para que sea cara publicitaria de sus marcas o sea cabros pero entiendan que están contratando contratos millonarios con un weón que ni siquiera fue capaz de cumplir el contrato de quedarse con la mujer con la que además tuvo hijo y que es su esposa y que es un contrato solemne mucho más solemne que los contratos donde ustedes están poniendo números de 7 cifras o sea no es buena idea hacer tratos con ese weón yo no sé si ese weón no tiene perdón el problema entre él, Shakira y Dios tiene que ir a ver si acaso Dios lo perdona la Shakira lo perdona no va a pasar porque el weón no está ni ahí porque es un descarado pero el resto de los seres humanos tenemos un antecedente extremadamente relevante para no confiar en ese culiado para decir con este weón no puedo hacer negocio con este weón no puedo tratar y ese sería el análisis de la cuestión y se cortaría y se quedaría ahí de no ser por la actitud huevona pendeja y estúpida de nuestra querida amiga la Shakira porque a decir verdad si bien nuestro querido amigo el piqué si nosotros nos cuentan la historia de la Shakira y el piqué como mira esta era una cantante esta era un futbolista se casaron estuvieron dos años juntos tuvieron dos hijos y de pronto al futbolista le gustó una cabra chica se metió con la cabra chica y terminó con esta huana y la cambió por otra todos decimos oye ese weón es como el hoyo ese weón vale callar pero fíjense que en esta forma de contar la historia la mina se queda callada y como la mina se queda callada nos permite nos permite nos da la oportunidad de darnos cuenta del panorama pero como normalmente pasa con estas weónas empoderadas y y libres y no se que wea más y y yo soy mucha loba de estupideces por el estilo es que abren la boca para distorsionar la realidad para confundir la moral de la gente y terminan generando un desastre entonces ahí está la chaquira la chaquira podría haber salido calladita de esta cuestión digna en silencio calladita se ve más bonita y habría quedado como una como lo que es una pobre víctima de un sinvergüenza de mierda pero en el momento que la chaquira empezó a hacer sus canciencitas hueganes y no se que o sea primero está demostrando que a sus hijos le importan una mierda sus hijos le importan una mierda porque como va a ser positivo para tus hijos que que interactúan con el mundo que sea viral que tu mamá odia a tu papá que tu mamá no es lo mismo que hacen las mujeres cuando se separan de los hueones muchas veces por culpa de ella muchas veces por culpa de ellos se separan de los hueones y le empiezan a decir al niño tu papá es una hueona tu papá es tonto tu papá es malo pero esta hueona lo hizo en una canción y que todo el mundo se entere ay tu eris poca cosa para mi como le estáis diciendo a todo el planeta tierra que el papá de tus hijos es poca cosa que pasa por tu cabeza que pasa con tus hijos porque no pensáis en el daño culiado que le estés haciendo a ellos entonces eris hueona calladita la salvaste la CIA era la buena la película la vacar y todos decían pobrecita y la agustiana pañame a la Shakira calladita pero que paso no no te quedaste callada dijiste no voy a ser una hija de puta para que me tengan mal a mi y de alguna manera todos empezamos a decir oye con razón este hueón se metió con otra mina porque si tenés que aguantar a una buena como la Shakira gritando sus estupideces diario imagínate esos discursitos hueones que meten sus canciones me imagino que el piqué tuvo que escucharlo en el almuerzo en la once en la cena en la cama que horrible que desagradable de alguna manera claro si hay una mujer que está discursando todo el día está dándole unos buenos incentivos para que se vaya lo que no lo justifica porque hiciste un contrato así que te quedas callado y asumís tú elegiste casarte con una hueona de discursito de mierda pero chiquilla o sea si no quieren que las deje pues consejo no andar con el discursito de mierda calladita más bonita los hombres no nos interesa lo que tienen que decir nos interesa que sean amorosas simpáticas y reproductivamente atractivas eso es todo lo que nos interesa y eso nos lleva al tercer tema de la web eso es lo que nos lleva al tercer tema de la web la chiquilla supuestamente una persona exitosa aunque todos sabemos que en el fondo es un agente del sistema por ejemplo la chiquilla tiene una fundación y 18 colegios pero su fundación y sus 18 colegios está en coalición con la UNICEF o sea está en coalición con la organización de pedofilia más grande del mundo la segunda organización abortera más grande del mundo que es UNICEF chiquilla era una compositora buena en su tiempo los primeros discos cuando tocaba su guitarrita pero ahora se remite a hacer plagios en esta tontera que llaman música urbana y que no es ni música ni es urbana ni es ni una hueá y va a decir a él le sale mal le sale mal no es como una artista buena de música urbana de comillas música urbana sino que es una hueá que está mal hecha cuando la chaquera cantaba con su guitarrita sus canciones de fruta ciega sordo muda y toda esa hueá era una muy buena compositora tenía un estilo de pop muy interesante muy entretenido con un toque alternativo que le daba un gusto bien entretenido y sus letras eran creativas sus rimas estaban bien logradas había contenido poético y después de Waka Waka alguien como tú eso no tiene ningún sentido eso es horrible y no tiene poesía no tiene significado detrás de los significados que es lo que tiene que tener una buena obra y al final vale digo pero hay toda una idea de que Shakira es como una gran mujer y que por lo tanto ella tiene razón al mandar a la mierda al Piqué que la cambió por una pendeja y hay una hueá que tenemos que entender tienen que entender las personas que están planteando esta arista del fenómeno la única razón por la que Piqué tenía la obligación de estar con Shakira y no lo cumplió y es un concho su madre es porque estaban casados si la mina habla mil idiomas y tiene 50 mil colegios y 20 mil empresas y es multimillonaria y ultra mega exitosa y la hueá y se ganó 50 premios nobel no importa es un mensaje que tienen que escuchar las mujeres que tienen que escuchar las mujeres lo tienen que escuchar porque nadie se los ha dicho a los hombres heterosexuales a esos que a ustedes les gustan porque ustedes dicen no, no todos los hombres son así sí, sí justo esos que no te gustan esos que les decís mejor te quiero como amigo esos no son así yo voy a explicarte como son los que tú sí querís como novio, esposo, pololo, etc a los hombres nos interesa que las mujeres sean atractivas y en ese sentido en un sentido reproductivo cadera puto cintura etc atractiva amorosa y complaciente esos son los tres parámetros no hay más atractiva amorosa complaciente fin de los parámetros si tiene 20.000 títulos universitarios 200 doctorados o si tiene o si apenas sabe leer y escribir no es relevante si tiene 5.000 empresas o está debajo de un puente no es relevante entonces hay que entender esto quien está argumentando de forma estúpida Shakira y los que están encontrándole la razón que son pocas personas con daño neuronal ah claro porque obvio porque esta pendeja ¿qué ha hecho? ¿a quién le importa? ¿a quién le importa? lo único que hizo Shakira en su vida que generaba algún nivel de valoración y de y de no, no lo único fueron dos cosas las únicas dos cosas que hizo Shakira que generar que tenían que generar algún nivel algún nivel de valor agregado para ella a los ojos de Piqué es casarse con él que él se casó con ella y que esa es su palabra empeñada en el en el rito del matrimonio lo haya hecho por donde lo haya hecho porque en todos los ritos del matrimonio ya sea por el civil por la iglesia católica o si eres canuto o si eres musulmán o si eres budista la weá es para toda la vida y la cacha de la spa y es un compromiso solemne de estar con otra persona para toda la vida sin importar la religión y el credo y la weá que tengáis o el país del que sea ahí siempre es un compromiso solemne estar con el otro para toda la vida ninguno país dicen hasta que el divorcio nos separe ni nada de eso incluso en esos países de divorcio express como Estados Unidos o España uno y dos haberle dado hijo a ese hombre porque eso es lo que más uno debería valorar como hombre una mujer que te da hijo además de ser tu esposa primera valoración más importante segunda que me dé hijo si es mi esposa y me da hijo listo es la mina más importante en mi vida y todas las demás hueonas valen que llampo aunque estén ricas es así nomás esa es la realidad entonces no es argumento ya así que bueno esa es mi opinión sobre el agua de Shakira y si les gusta bueno y si no a lo mismo chau los quiero no 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 no